Y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico, más lo que ha de pez te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi cuerpo estrella, por vosotros mi noche. Yo solo quiero, si eres mi cerca, poder mi gente abrirá mi vida. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Muy bien. Muy bien. No llores por mi Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.